Con la intención de expandir el trabajo formativo que ha caracterizado al Club Deportivo Brasileño Cruzeiro, es que llegó para quedarse a Talca de la mano de la Corporación Deportiva Activa. Se trata de una escuela formativa que contará con el asesoramiento directo del club. En su proceso selectivo, trabajo con los niños y con sus familias, plantea una formación integral que incorpora etapas de aprendizaje en Belo Horizonte. Entonces el Cruzeiro tiene todo, nosotros con Willi acá tenemos todo el departamento ya técnico, también logístico para traer un buen desempeño. Entonces el gusto es el propio pueblo ayudando al Cruzeiro de Esporte Club aquí en Chile. Con la firma de este convenio se inicia el proceso en el que se debe determinar los centros de entrenamiento y la selección de los niños que se incorporarán a esta escuela. Bueno, vamos a comenzar a trabajar desde julio, pero hay todo un tema de adecuación, el reclutamiento también de los niños, el trabajo familiar y bueno, sí, vamos a desarrollar un trabajo como en dos, tres campos de acá de la ciudad. Como municipalidad nosotros hemos comprometido todos los recursos de infraestructura y todo lo que esté a nuestro alcance para que los niños de nuestra ciudad puedan disfrutar, ¿no es cierto?, de esta posibilidad inmensa que se les abre y que creemos que si la trabajamos bien puede constituirse un muy buen referente para otras ciudades para elevar el nivel, ¿no es cierto?, de nuestro fútbol que necesita trabajar de la base de manera imperiosa. Al ser un proceso formativo e integral, no solo se fomenta la habilidad en el deporte, sino que también la responsabilidad y el esfuerzo para aprender. Y por ello es que el costo mensual de la escuela será de 4.000 pesos, que incluso podría ser subsidiado por Activa Talca en caso de ser necesario.